¿Cómo cobrar en el sistema de MyBinesPost en la versión 20? Para eso tienes que irte a la parte de ventas Punto de venta Y aquí hay varias maneras de cobrar Una es escaneando el artículo con un código de barras Otra es escribiendo la clave si es que la recuerdas O la otra es flecha hacia abajo en tu teclado Te va a dar la búsqueda Yo te recomiendo que siempre pongas las coincidencias Para que te filtre más rápido la información que estás buscando De esta manera seleccionamos Y cobramos F5 para cobrar Si tu computadora es portátil Muchas veces tienes que poner la tecla de función F tal O se puede configurar para que no te pida la tecla de función Aquí le damos con cuánto nos está pagando Le damos que es un ticket En automático nos da un ticket Y le damos aceptar Aquí nos vamos a dar imprimir un ticket Y eso es lo que es cobrar en el punto de venta Entonces así de sencillo es cobrar Vamos a hacer otro ejemplo Le damos 1 producto 2 Y es importante que si un producto no lo quiere Lo puedes seleccionar Lo puedes borrar Y ya F5 Y le damos cobrar Entonces aquí me está mandando esa impresora Pretenda que es PDF Porque no tengo un impresora de ticket Pero a veces saldría el ticket en tu impresora Y cobraría rápido Bueno en parcería todo Eso es para que te puedas apoyar Si eres nuevo en el sistema Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!